Bueno, vamos a construir una clase que lanza excepciones, para probar más la estructura TryCatch. Por ahí, lo mejor sería que los métodos que tiene esta clase no lancen excepciones. Pero no siempre es factible corregir el código, y no siempre el error es de código, a veces es de hardware. Voy a crear una clase llamada GeneradorException. ¿Por qué? Porque sus métodos lanzan excepciones, está mal escrito. Exception, cuando esto ocurre tengo que renombrar el archivo, porque el archivo tiene que tener el mismo nombre que la clase pública. Bien, y un método main no, perdón. Voy a tener métodos que van a ser estáticos, porque no quiero generar objetos de la clase. El método se va a llamar, en este caso, Generar. Este método va a lanzar un exception. Este método tiene el siguiente código. Tengo un array de longitud 5. Una curiosidad, si alguien programó en C, en C Sharp. Acá tengo los corchetes. Si yo llevo la declaración de corchetes acá, es también un array. En Java es la misma sintaxis. Pero cuidado, no hagan esto en C o en C Sharp, porque no funciona. ¿Sí? O sea, Java es el único lenguaje que permite los vectores de corchetes. Ahí, es solo un detalle de la sintaxis del lenguaje. Tengo un vector de grado 5. Acá digo, vector grado 10 igual 20. ¿Qué pasa? Estoy arrojando una array index out of one exception. Una excepción de índice fuera de rango. ¿Por qué? Porque estoy queriendo almacenar en una posición que no existe. Me va a dar una exception. Pareciera más obvio corregir el error, pero no siempre tenemos esa posibilidad. Ahora, un método sobrecargado que ingresa un boolean. ¿Sí? Para que la sobrecarga de método funcione, tiene que haber distintas firmas de parámetros. Y voy a hacer un if, ¿no? Y voy a hacer esta operación que sabemos que lanza una arithmetic exception. División por cero. Pero tenemos un método que, de acuerdo a la firma de parámetros, de acuerdo a los parámetros de entrada, mejor dicho, va a lanzar exception o no. Porque si este booleano es falso, no se produce la división por cero. Pero si es verdad, se produce la división por cero. Publish static void, generar. Y vamos a ingresar acá un string. Va a ingresar un string con un número. Ese número intento parciarlo a entero. O sea, es transformarlo a un entero. Por ejemplo, si a mí en este string... Perdón. Si a mí en este string me ingresa el número 60, ¿sí? En un string, me lo va a transformar en el entero 60. Pero si a mí me ingresa 60 espacio, o 60x, no va a poder transformármelo en un entero. Y me va a arrojar una exception. Concretamente, me va a arrojar una number format exception.